Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos para la familia, soy el profesor Esteban Matius, Benavides, profesor del área STA, el día de hoy con nuestro curso de física, el tema fuerza electromagnética dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien, justamente nosotros lo que vamos a ver es lo que es fuerza magnética, ¿no? Y justamente lo que nos dicen fuerza magnética es lo siguiente, ¿no? También denominada fuerza de Lorentz, ¿no? Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. También denominada fuerza de Lorentz en honor al físico holandés Hendricks R. Lorentz, quien estableció experimentalmente, se verifica que toda carga eléctrica que se mueve en un campo magnético está sometida a la acción de una fuerza que es perpendicular a la velocidad y a la inducción magnética, ¿no? O sea, va a existir una fuerza que es perpendicular tanto a la intensidad, a la velocidad, ¿sí? En que se va a mover la carga y la inducción magnética, ¿sí? Vamos a ver, y justamente eso, ¿no? Intensidad de campo magnético o inducción magnética, también llamada, se va a levantar por la letra B. Rápido es por la letra V, K es la cantidad de carga normal, ya está. Entonces, ¿cómo se podría calcular en ese caso? La fuerza magnética vendría a ser dada por el valor de la carga multiplicado por V por B y después por el seno del ángulo que van a formar tanto V como V. Ya está. Y la fuerza es perpendicular, o sea, es saliente, ¿no? Justamente, ahí está nuestra mano, nuestra mano derecha, y la fuerza magnética es la que sale, ¿no? Es como si yo lo pusiera encima de algo. Imagínate que yo pusiera un tenedor, una cuchara encima del plato, así, en forma perpendicular, ¿ya? Así la fuerza magnética, ¿no? O como un trompito, ¿no? También. Listo. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver los diferentes casos. Tenemos, si la carga se mueve paralelamente a la dirección del campo magnético, el ángulo es cero, por lo tanto, la fuerza magnética es cero. Si la carga se mueve en forma paralela al campo magnético, por lo tanto, la fuerza magnética es cero. Si la carga se mueve formando 90 grados, la fuerza es máxima, claro. Si tanto la intensidad, si tanto la intensidad de campo eléctrica y la rapidez forman 90 grados, la fuerza va a ser máxima, siempre y cuando formen 90 grados. Y todo viene por trigonometría. Muy bien. Y justamente acá te dan los lineamientos para que tú puedas deducir en cada caso. Muy bien. Y el conductor funciona de la misma manera, ¿no? Y justamente acá tenemos lo siguiente. Ahora, consideramos un conductor rectilíneo en un campo magnético homogéneo, ¿no? Entonces, igualito, sería intensidad de campo magnético, intensidad de corriente y la longitud. En ese caso, ya vendría dado por la longitud. Siempre y cuando haya un conductor rectilíneo en el campo magnético homogéneo. Y se cumplen las mismas características que la anterior. Y sería la fuerza magnética igual a 1000, ¿no? Sería intensidad de campo magnético, intensidad de corriente eléctrica, la longitud por el seno del ángulo. Entonces, vamos a ir a los programas para que veamos en qué consiste eso. Dice, calcula el módulo de la fuerza magnética, ya. Voy a calcular la fuerza magnética. Me dicen que la intensidad de campo es 5, ¿no? Sería 5, 5i. Acá dice, bueno, la intensidad de campo vendría de 5i. Sobre una carga de 8 coulombs, ya. Te le dan la carga que tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Listo. Entonces, vamos a usar la fórmula. Sería q por v por v por seno del ángulo. Q vendría a ser justamente 8, su valor. 100 vendría a ser la velocidad. B vendría a ser 5 por el seno de 37. Como el ángulo que está formando justamente, mira, el ángulo que está formando tanto el campo, ¿no? Con la velocidad, el ángulo que forma B y V es 37 grados. Se tenía que calcular seno de 37. Después de operar esos valores, porque el seno de 37 es 3 quintos, después de operar todo eso voy a obtener como resultado 2,400 newtons. Como respuesta. En la número 2 es similar. Miren, aquí tenemos justamente la carga, la velocidad con la intensidad de campo magnético, justamente es 53 grados. Entonces, vamos a ver. La carga es 25 milicoulombs, que es 25 por 10 a la menos 3 coulombs. La velocidad que es 100 metros por segundo, ¿sí? La intensidad de campo magnético es 10 teslas, ¿sí? En la anterior eran teslas también. La cosa es que se habían olvidado. Y la fuerza magnética no la conozco. Usamos la fórmula. Fuerza magnética es igual a la carga por V por B por el seno del ángulo. ¿Ya? La carga, ¿cuánto es? 25 por 10 a la menos 3. Ya está, te dan la carga. Ahí está. La velocidad, 100. La intensidad de campo magnético, 10. ¿Sí? Por el seno de 53. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma es 53 grados. Operando, vamos a obtener en todo lo anterior, ¿cuánto vamos a obtener? 25. Y el seno de 53, que es 4 quintos. ¿Sí? Por trigonometría. ¿Sí? Cancelamos y tenemos que la fuerza magnética es 20 newtons. Muy bien. Vamos a la número 3. Acá me dan justamente una carga. ¿Sí? Me dan B. Y B dice, a partir del gráfico, calcula el módulo de la fuerza magnética que experimenta la partícula electrizada. Me dan como dato, la intensidad de campo magnético es 3 teslas, la velocidad que es 10 al cubo metro por segundo, y la carga es 1 microcoulom. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí debería ser microcoulom. Listo. Entonces, como la carga es 1 microcoulom, sería 10 a la menos 6 coulomons. La velocidad que es 10 al cubo metro por segundo, la intensidad de campo magnético es 3 teslas, y la fuerza magnética no la sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica este círculo? Esto indica que B, ¿sí? Que B es perpendicular, ¿no? Que ese B es perpendicular a la velocidad. O sea, va hacia arriba, ¿no? Va hacia arriba. Entonces, B va hacia arriba mientras la velocidad va en forma lineal. Como va hacia arriba, entonces van a formar 90 grados. Por eso que la fórmula es Q por B por V. ¿Ya está? Entonces, vamos a escribir. ¿El Q vale cuánto? 10 a la menos 6 por B, que es 3 teslas, por la velocidad que es 10 al cubo. Al final me da que la fuerza magnética es de 3 por 10 a la menos 3 newtons. Vamos. Ya está. Vamos a ver en el otro. Me dice la fuerza de campo magnético de intensidad. Vamos a ver. Entonces, me dan acá justamente la siguiente información. La carga es un milicoulomb, que es 10 a la menos 3 coulomb. La velocidad no la sé. La intensidad de campo es 2 teslas. Y la fuerza magnética es 1. Lo que me están pidiendo acá es la velocidad. Y ahora me dicen, me dicen algo. Entra perpendicular. Calcule la rapidez que ingresó. La fuerza de campo magnético de intensidad ejerce una carga que entra perpendicularmente. Cuando dice que entra perpendicularmente, significa que van a formar 90 grados. Por esa razón de que el seno desaparece. Porque el seno en el 90 es 1. Ya está. Entonces, reemplazamos los valores y tendríamos que la fuerza magnética es 1. Esto es igual a 10 a la menos 3, que vendría a ser el valor de la carga. 2 vendría a ser el valor de la intensidad de campo magnético. Y V que no conozco. Y V, perdón, que no conozco. Operamos y me va a salir como resultado que la velocidad es 5 por 10 al cuadrado metros por segundo. En este caso. Y bueno, este último sí se hace por lo que es VIL. ¿Por qué razón? VIL. Acá me han puesto uno, no sé por qué. Ya. Fuerza magnética es igual a VIL. ¿Qué es VIL? VIL vendría a ser la intensidad de campo magnético. Vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica y la longitud. Ya está. Me dice, un conductor de 2 metros de longitud. Ya. Ya te dan la longitud. Te dan la longitud. Ya son 2. Ojo, aquí no es I. Pero acá no es 1, que es L, ¿sí? Esos están equivocados. Lo mismo del libro. Ya. Entonces me dan todo. La fuerza magnética vendría a ser intensidad de campo magnético. Acá te la dan. Que es 4 teslas. Ajá. Perfecto. La intensidad de corriente eléctrica. Que también te lo dan en el gráfico. Que es 1 ampere. Y la longitud que es 2 metros. Ahí te lo dice. Un conductor de longitud de 2 metros. Y el seno del ángulo. El ángulo que forma es 30 grados. Entonces sería el seno de 30. Operamos 4 por 1 por 2 por 1 medio. Que es el seno de 30 grados. Por trigonometría. Y el resultado me da 4 newtons. Eso sería justamente mi fuerza magnética. Listo. Ustedes van a resolver de aquí 5 ejercicios como tarea, por favor, ¿sí? Van a resolver 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios como tarea para hacer el diario un S&M de plazo para poder presentarlo. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Cuídense. Chao. Y que tengan un buen fin de semana. Y acuérdense que la chiquipruba es a las 6 de la tarde. Chao. 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 Chao.